Hola que tal, se nombra de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings, esta vez les traigo un deck para poder sacar rápidamente el tablero de Ra Y bueno, este deck estaba en Reddit por el usuario Aeroxas13, me parece, dejaré el link en la descripción y bueno, les mostraré el deck de una vez Lo único que es totalmente necesario es por supuesto el dragón al lado de Ra, un oráculo, esa carta la consigues del cambio de cartas También necesitas un Gonogo, esta carta también la consigues del cambio de cartas Necesitas también una caja mística, esta la puedes adquirir subiendo el nivel a Yami Yu-Gi o farmeándolo también También necesitamos un velo de oscuridad, esta carta se consigue en Valkyrie's Rage Luego también necesitamos intercambio de regalos, esta carta se consigue en Crimson Kingdom Y por último necesitamos tornado localizado, solo necesitamos dos de estos Estas cartas las consigues en Wonders of the Sky Así que sí, yo nada más puse el tercero por si las dudas Pero en verdad no lo necesitas porque aún cuando lo robes en el último turno de todas maneras lo colocas Y en el turno del oponente lo puedes activar, así que no hay problema Y bueno, lo demás que necesitas son puros monstruos de oscuridad que sobrepasen los 1400 Simplemente porque le vamos a dar posesión de Gonogo y tiene 1350 Entonces necesitamos 1400 para que sobrevivan Así que sí, y bueno, los kuribos nada más están ahí de relleno, nada más por seguridad Y también porque son tipo oscuridad, así que el velo de oscuridad sirve con los kuribos Así que es muy bueno, pero si no nada simplemente pongan puros monstruos de oscuridad Y recuerden nada más poner por lo menos un monstruo que sea cuidador de tumbas Además del oráculo por supuesto, para poder activar el efecto de oráculo Yo por eso puse todos que sean cuidadores de tumbas, simplemente para no tener restricciones con eso Y siempre poder tirar a la basura, bueno al cementerio, todos los cuidadores hasta que me salga la carta que quiero Así que sí, vamos de una vez a una repetición Voy a poner una repetición porque en verdad vas a tardar mucho haciendo esto Pero eso es porque este deck te va a garantizar entre 10 a 20 convocaciones de RAM Así que es un muy buen deck Así no vas a estar gastando llaves ni nada Y bueno yo aquí elegí nada más bandido kit porque era con el que tenía más llaves Y dije sabes que no voy a gastar más llaves así que vámonos con bandido kit Y bueno Lo primero que hice aquí fue intercambio de regalos Y lo que tiré fue un tornado localizado Esto me permitirá darle un tornado localizado a él Y entonces él ya no se va a poder acabar sus cartas Cuando se le vayan acabando Él va a activar el tornado localizado Y listo Y bueno aquí no se pueden ver los Las fundas que tengo de las cartas Pero cuando ustedes estén usando Pónganle fundas porque así reconoces que esta es tu carta Y bueno Este deck usa Robo del Destino En realidad no lo necesitas Pero es muy bueno para poder sacar por ejemplo Velo de Oscuridad que yo saqué aquí Así acelero demasiado mi deck y saco rápidamente Lo que necesito Lo que sea que necesite Y bueno lo primero que vamos a necesitar es El gonogo junto con la caja mística Yo por mientras estoy convocando monstruos Simplemente para adelantar las cosas Al cabo que voy a dejar un espacio para convocar el gonogo Y le voy a usar la caja mística Aquí creo que de todas maneras ya voy a poner el gonogo de una vez Mientras espero la caja mística Listo perfecto Ya tengo el oráculo Ya tengo Ra Ah no me falta la caja mística Así que acelero el deck Acelero el deck Por desgracia aquí yo tuve mucha mala suerte De hecho este duelo es con mucha mala suerte Y van a ver cuantas veces convoco a Ra Incluso teniendo mala suerte La última carta fue precisamente la caja mística Entonces destruyo un monstruo de él Y le doy posesión del mío Y ahora sí convoco a mi oráculo Sacrificando uno de mis cuidadores de tumbas Y lo que hace esto Es que todos los ataques se reducen a cero Y luego ya convoco mi tornado Digo activo mi tornado perdón Regreso todas mis cartas y listo Yo hice esto porque ya no tenía cartas Si hubiera tenido un poco de cartas Hubiera convocado y luego convocado a Ra Y listo Pues arregladamente no tenía Así que otra vez acelerar el deck Para poder sacar a Ra Y de nuevo como dije Tuve muchísima mala suerte aquí La única carta que necesitaba era Ra Y un monstruo por supuesto para convocar Pero dije bueno primero Ra Y luego ya puedo sacar a otro monstruo Sinceramente no sacaba Ra No sacaba Ra Incluso ya casi se me acaban las cartas Y saqué una carta mágica Lo volví a robar Y dije sigo acelerando Hasta el punto que me quedaban 3 cartas precisamente Y que dije sabes que Ya lo único que me hacen falta Es la trampa Ra Y otra carta Que creo que es otro monstruo Y dije mejor aquí convoco a este Al cabo que es muy probable que me salga Ra ya Efectivamente Me sale una trampa Y luego Ra Así que ahora si Empiezan las convocaciones de Ra Convoco a Ra No activen el efecto Y ahora si Empezamos a atacar Atacamos el monstruo que le dimos posición Que es Gonogo Su efecto es que después de la damage step El monstruo se cambia a posición de defensa Boca abajo Entonces aquí llevamos Una convocación de Ra Y ya vieron la muy mala suerte que tuve Llevamos dos convocaciones de Ra Y así Ya una vez que tienes esto Ya tienes todo el combo Sinamente el tornado localizado Para que no se me acaben las cartas Y que puedas seguir el duelo Tercera convocación de Ra Y bueno si los duelos fueran infinitos Podría convocar a Ra cien veces aquí Porque podría hacer lo mismo Darle un tornado localizado a él Para que no se le acaben las cartas Usar el tornado localizado yo Y así nunca se me acaben las cartas Creo que esa es la cuarta Quinta ya no me acuerdo Vamos a decir que la cuarta Y ahí ya Él ya usa tornado localizado Para que no se le acaben las cartas Precisamente Pero como dije Los duelos no son infinitos Solo son hasta el turno 50 Si ven aquí Arriba Ya son cinco convocaciones Por cierto Si ven aquí arriba Dice turno 31 Es el turno 50 Cuando se acabe el turno 50 Ya nos darán a ambos El empate Ya van seis convocaciones de Ra Así que sí Es súper fácil Una vez que ya tienes el combo en el campo Ya es convocar 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 Y ahora para los que me pregunten Oye si no tengo robot del destino No te preocupes Toda una vez te va a salir El combo tarde o temprano Lo único es que te va a tardar Un poquito más Por supuesto Entonces vas a hacer Un poco de menos convocaciones Aún así Si tienes Una buena suerte Puedes sacarlo desde un principio El combo Y prácticamente convocar Veinte veces a Ra Creo que ese es el máximo Diecinueve o veinte Dependiendo de si empiezas tú O si empiezas el oponente Así que sí El máximo son veinte Y el mínimo Con robo del destino Son diez Y aquí ya van como De hecho Creo que aquí tuve muy mala suerte Y lo hice como Quince veces Así que Ya con eso Pueden ver que Pueden hacer Muchísimas convocaciones Con un solo duelo Así que no van a tener Que gastar Casi nada De llaves Creo que sí Va a ser como quince En este duelo Pero bueno Voy a esperar Hasta que sean Los cincuenta turnos Para que vean Que nos van a dar El empate Ya nada más falta El turno de él Y listo Se acabó Por eso ya no volví A activar nada De tornados Empate Listo Turno cincuenta Empate Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal También no olviden Compartir este video Si creen que a alguien Le pueda servir Nos vemos en la próxima Bye Bye